De Linda no será expulsada del país luego de que el PRD ingresara una queja sobre la participación de ella en eventos político-electorales. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que esto no violó el artículo 33 de la Constitución ni la ley electoral, en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, CEF, que a su vez determinó que la cantante cometió un acto ilegal por participar en actos electorales, por esto turnó el caso a la Secretaría de Gobernación, con la respuesta que ayer dio Navarrete Prida. De Linda acudió ayer a esta última dependencia, donde se entrevistó con Navarrete Prida, su titular, quien posteriormente dijo en su cuenta de Twitter, le informe que para ella no es aplicable el artículo 33 de la Constitución cuya finalidad atiende otro tipo de conductas y circunstancias. El funcionario público incluyó una foto del momento con la cantante. De Linda es de nacionalidad española con permiso de migrante, y residencia permanente en México en calidad extranjera, según reporta El Universal. El PRD la acusó por entregar bienes a damnificados de Morelos por los sismos de septiembre de 2017. De punto la cantante dijo ayer en sus redes sociales por qué fue ayer a la Secretaría de Gobernación, ante las notas publicadas recientemente, de las cuales no he sido notificada por autoridad ninguna. Decidí acudir a la Secretaría de Gobernación para informarme sobre el asunto. Me manifestaron que de ninguna manera me es aplicable el artículo 33 de la Constitución mexicana, cuya finalidad atiende a otro tipo de conductas y circunstancias. Por mi parte continuaré con los trámites de naturalización, como otros miembros de mi familia, quienes ya los concluyeron por qué amamos a México y por qué, como todos los mexicanos queremos un México mejor. Por supuesto, las manifestaciones a favor y en contra tanto para Belinda como para el secretario Navarrete no cesan, debido a que publicó una foto en la que dio a conocer que recibió a la cantante inmediatamente, cuando otras personas esperan audiencia con él. En MSN, Belinda, los escándalos que han marcado su carrera.